La vida es bonita, es hermosa, nos gozamos bien, nos gozamos de Dios y Dios se goza a través de nosotros también, pero aún así hay impuestos, hay impuestos pagados. El precio de la luna es Cristo, que bueno, pero aún nosotros como discípulos, o como seguidores, o como creyentes, necesitamos entender la realidad, a la luna de la iglesia, que nosotros también necesitamos ahora, ya donde estamos, a ver en el venido y en el pastor, el nuestro Señor, el Salvador de Cristo. Necesitamos entender que también hay existencia, amén, al discípulo de parte del que nos ha constituido, discípulos de Él. Usted es un discípulo de Cristo, y a diario estamos aprendiendo de Cristo, a diario estamos aprendiendo de su palabra, a diario estamos aprendiendo de su nuevo consejo. ¿Sabe por qué? Porque todo el consejo bíblico que está en la palabra del Señor, es un consejo saludable, netamente divino, aleluya, y que viene con una festividad curiosa, para el Cristo cuando más necesitamos de este consejo divino. Cuando dice aquí, apoyarse a tu padre, a tu madre, a tu familia, no es que ahora yo pueda decir, bueno, ya yo me voy a cuidar de mi padre, ya yo me voy a cuidar de mi mamá, me voy a cuidar de mis hermanos, me voy a cuidar de todos mis parientes. No, 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 eso no es lo que el Señor está tratando de enseñar aquí, el Señor lo que está tratando de enseñar aquí, que tú puedes amar a tu madre, que tú puedes amar a tu padre, que tú puedes amar a tu tío, que tú puedes amar a tu hermano y hermano y familiares, lo que tú puedes amar a tu hermano y familiares, que tú puedes amar a tu familia. Ahora, Weat Woodность, lo que dice Jesús es Dios, Jesús, y que exige, primeramente, JesúsC7 exige que el amor a él, sean mayores que lo que cualquieraota�See. cualquier otra relación. Entonces, entre esa otra relación, está la relación del padre, de la madre, de los hijos, de los hermanos, de la esposa, pero que primero, primero, entendamos que como discípulos de él, que como creyentes y seguidores de él, tenemos que entender que primeramente el amor que tenemos que darle, al Dios Todo Poderoso, no puede estar comprometido, ni con el padre, ni con la madre, ni con los hijos, ni con los hermanos, ni con las hermanas, ni con otra relación humanamente hablada. Eso suena un poco difícil, pero para el que tiene el Espíritu de Dios, eso no me es difícil de entender. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, sabe ubicar todas las cosas en su lugar. Cuando llega el tiempo de servirle a Dios, entiende, ¿verdad?, que ese tiempo se lo va a dedicar a Dios completo, el Espíritu, alma y fuerza. Que también cuando tiene que relacionarse con los suyos, también sabe donde ubicar esa relación, sin dejar de entender que la relación principal aquí es, ¿cuál? Dios. Con Dios. Con Dios. Es malo, porque si usted no tiene a Dios en el primer lugar de su vida, el padre no va a poder ir a parar, a más de los hermanos, en el lugar de Dios en su vida. Porque todo lo que Dios ha pasado, va atrasado bajo una dirección y un hombre. Porque Dios comenzó a tener a la cosa en el cielo y luego siguió estableciendo órdenes, amén, en medio del ser humano. Nosotros no podemos ser personas, aleluya, que vamos a andar, amén, corriendo para aquí, corriendo para allá. No, 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 nosotros tenemos ya una línea atrasada y esa línea la atrasado el Dios de toda gloria. Y yo quiero que ustedes me presten hoy y no. Oigan bien lo que dice aquí. Incluso la exigencia de Jesús va más allá de los padres y de la madre y de los tíos y de cualquier otra relación. Es más, va más allá, dicen, incluso la de la propia vida nuestra. Palabra, cuánto alabra a Dios. Miren, nosotros tenemos que aprender lo que es negarnos a nosotros mismos para que Dios sea glorificado en nosotros. A través de una porción de la Biblia que dice que es necesario que yo vengue para que Cristo crezca en mí. Y el problema está que no queremos, ¿verdad? Venguar nosotros, humillar a nosotros, tomar la cruz. ¿Qué es cruz? La cruz del desprecio, la cruz del cumplimiento, la cruz de alegración a la cosa del mundo. No queremos tomar ninguna de esas cruces. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida como nos dé a nosotros. Amén. Esa palabra que siempre mencionamos, como nos dé a nosotros la gana de vivir la vida cristiana. Por eso no se trata de yo voy a vivir la vida cristiana como yo quiero. No. El Señor trazó una línea de servicio. Y nosotros tenemos que servir a Él. A Él conforme a los presentos bíblicos establecidos por Dios. Que el evangelio es puro y es para la gente santa. ¿Ustedes oyen lo que yo dije? Que el evangelio es puro. Porque el Dios del evangelio es puro. Y eso es para la gente santa. El creyente se tiene que negar a sí mismo para que exista todo el lugar en tu vida. Y una experta a la altura espiritual que Él quiere que se ingresa. No va a haber crecimiento si no hay primero que hay acción a nosotros mismos. No va a haber crecimiento si no hay que humillación primero. Hay que humillarnos. Por eso es una donación. Dios mismo dijo. Si mi pueblo se humillara. Yo haría esto. Yo haría aquello otro. Sanaría. Amén. Restauraría. Eso es lo que yo había que esperarte hermano. Entre nosotros. Los discípulos. Vamos a dejar ya. Aleluya. Ese orgullo humano. No. Yo no necesito que Dios me dirija. Porque yo tengo buenas habilidades. Ahora están equivocados. Porque el que se dio esas habilidades. Y esa sabiduría. Se llama Jehová Dios. Quiero ser gente. Aleluya. Aleluya. Quiero seguir. Quiero cantar a Dios. Tenemos que aprender lo que es la cruz del menosprezo. Hay gente que quiere servir al Señor. Pero no quiere ser menospreciada. No podemos contrasear a familia. Ni a madre, ni a padre, ni a nada. Para poner entera de juicio. La salvación de nuestras malas. No podemos pasarnos con el mundo. Que se convierta a los del mundo. A nosotros. Pero no a nosotros. A los del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Que cambien ellos. Pero no a la iglesia de Cristo. Que fue la bala. Que a la iglesia de Cristo. Una vez que fue la bala. Con la sangre de Cristo. Ya se ha limpiado. Ya cambió. Destino. De vida. Que cambie el mundo. Pero no a la iglesia de Cristo. Ay Dios. Esto es hermano. Esto es serio. Hay gente que no. En estos tiempos. Y vuelvo y lo digo. A mí no me interesa. Mi abrazo. El día no me abrazo. A mí lo que me interesa es. Que ellos sientan los abrazos del cielo. Porque al final del camino. Yo voy a llegar solo. Y voy a entrar por las puertas del cielo. Porque las puertas se estrechan. Aleluya. Y no vamos a entrar en su lugar. No le entrará. En su presidio. Con su lugar. Adora. Pero hoy. Hoy por odio. Y no hablo de iglesia de la sinagoga. Estoy hablando del término general. Hoy por odio. Se quiere vivir un evangelio. Aleluya. Muy acomodados. No queremos pagar el precio. No queremos negarnos a nosotros. No queremos humillarnos. No queremos orar. No queremos estudiar la palabra. No queremos congregarnos. Somos un coche de irresponsables. Ya Dios está cansado. De toda la inscripción. Vamos a estudiar. Amor. ¡Eso es un coche de irresponsable! Y va a llegar el día. El que va a venir. Y va a ser muchos. Que se van a quedar. Y estarán tocando la puerta. Pero ya la puerta. Se ha cerrado. la puerta está abriendo ahora, que es Cristo, pero pronto, pronto, pronto vamos a ver un feliz queriendo entrar pero ya va a ser muy tarde va a ser tarde, va a ser tarde porque Dios no puede ser burlado, todo lo que León es el plan eso va a ser aposechar, va a recibir hermano, ya Dios está a punto de voluntar a muchos en la gente gracias 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 Si nosotros entiéramos bien la seriedad de este asunto, hubiera más gente convertida en la iglesia que lo crean. Pero da pena decirles que son más los que están convencidos de convertir. Eso suena como una pegada a puro fecho. Pero hay gente, yo estoy hablando de un caso dentro del evangelio, hay gente más convencida que convencida. Un convencido es que me gustan los coditos. Y si me dan la paz de lo tanto, prefieren. Pero un convertido es muy diferente a un convencido. Un convertido es, primeramente, ha experimentado el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento viene con un paquete. En el nuevo nacimiento viene la regeneración. Viene la santificación. Aleluya. Viene la obra completa. Te limpia por dentro. Y también te motiva a que te limpie por fuera. Así que si te gusta limpiarme por dentro, pero por fuera, no te importa lo que diga tu maestro. Yo te digo yo esta tarde, comienza a limpiarme por dentro. Pero dime el espíritu que te limpie por fuera. Una de las cosas que le detestó eso en su ministerio fue la hipocresía. Y llamó en varias ocasiones a Luz Collán.